¡Bienvenidos a todos aquellos que recién sintonizan Panorama! Bocata es una de las más exclusivas cafeterías-restaurantes en Chacarilla. El último miércoles, cuando se encontraba repleto de comensales, Bocata fue el blanco de un asalto, en el que cuatro delincuentes completamente armados desataron el pánico entre los clientes y trabajadores. Minutos de terror, en los que con arma y mano estos delincuentes arrebataron carteras, billeteras, joyas, absolutamente todo lo que encontraban a su paso. Vicky Zamora, Richard Mandujano y Walter Jiménez con el reportaje. ¿Y a todo el mundo apuntaban? A todos, mesa por mesa apuntando a la cabeza. ¿A la cabeza? A la cabeza, mesa por mesa apuntando directo a la cabeza. Disfrutaban relajados y desprevenidos de sus apetecibles platillos. En segundos, sin embargo, la tranquilidad dentro de Bocata se transformó en zozobra y el relajo en miedo absoluto. Yo lo único que miraba era el arma. ¿A cuánta distancia estaba el arma? No, 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 te hablo de muy corta distancia. Muy corta distancia, sí, te digo, centímetros de la cabeza. No nos llegó a tocar, a ninguno nos tocó, pero muy cerca. Muy cerca. Cuatro hombres encapuchados y armados quebraron durante cuatro largos e interminables minutos la hasta entonces reinante calma. Estaba lleno, estaba, estaba, estaba lleno. Y yo, mira, hay una señorita ahí, llorando, me llevaron todo. Carteras, celulares, relojes. Se tomó el tiempo de todo, todo me llevó. Se vinieron cuatro personas, así jóvenes, encapuchados, y entraron con arma y entraron adentro, robaron la lanzanilla, la javietera, todas esas cosas. ¿Llegaron en auto, llegaron en moto? No, caminando, caminando. ¿Caminando? Sí. ¿Tenían pistolas? Sí, todos estaban armados. ¿Todos estaban armados? Sí, estaban. ¿Encapuchados también? Sí, encapuchados, sí. ¿Cuánto demoró la acción? Tres minutos máximo. ¿Tres minutos? Dos, tres minutos. Se encontraba lleno de gente. Mujeres, hombres, ancianos y niños disfrutaban el fin de su velada. Todos, sin excepción, permanecieron bajo amenaza, permanentemente apuntados con un arma. No al cuerpo, sino a la cabeza. Nos tiramos al piso y había una señora que no podía bajar su silla. Una señora muy mayor, estaba rezando durante todo el tiempo. Ella estaba totalmente petrificada, o sea, no atinaba nada. Lo mismo le pasó a otro señor que estaba en la sala, que le decían, con insultos, y todo el momento le decían, dame la vietera, dame la plata, y el señor estaba así, pero mismo petrificado, o sea, el tipo no se desmovió para nada, ni creo que no se lo dio, pero no se desmovió para nada, o sea, ni decirle no tengo, ni si tengo, nada. El tipo quedó así inmóvil, nunca se tiró al piso, o sea, quedó en shock. Y con el arma en la cabeza y el tipo vio que no le hacía caso, y al lado estaba la esposa de este señor con la cartera, se pone a forcejear, porque el señor tampoco quiere soltar la cartera, y en eso la tercera persona le dice, suéltala, suéltala, y la soltó, y ahí es que agarra la cartera, pasa con la cartera arriba de la mesa, que bota todos los vidrios al piso de las copas y cosas de la mesa, y sale. La violencia desmesurada crece, se extiende y se propaga incontrolablemente por toda la capital. Los restaurantes más lujosos, aquellos asiduamente visitados por media estrellas, son hoy, Blanco, de los delincuentes. Apenas el día anterior al asalto y a la misma hora, Christian Meyer y su actual pareja, Alondra García Miró, estuvieron en Bocata. Día siguiente de esta grabación, este mismo local fue el escenario de un violento asalto, en el que decenas de personas sintieron estar en el umbral, que divide la vida de la muerte. Uno lo ve en televisión y dice, wow, que ha besado para hacer una cosa así, ¿no? Un poco uno puede sentir la sensación que, puh, la pobre gente también tiene que tirarse al piso, que es una situación, pero vivirlo es otra película. Es como que no estás tan lejos entre la vida y la muerte, o sea, lo que te separa de la muerte es que el tipo se le ocurre apretar el gatillo, que se le dispare. Por quinto año, el Perú fue elegido como el mejor destino culinario del mundo. Nuestra comida nos aboca a frecuentar cada vez más restaurantes. El miedo, sin embargo, de poder encontrarnos con un revólver en la 100, mientras saboreamos los más exquisitos platos, se hace cada vez más frecuente. Hay sitios que, por tema de vigilancia, por tema de cámaras, uno se siente más seguro, ¿no? Este, estoy en Chacarilla, o sea, de hecho, estábamos con otra persona que es extranjero, que estábamos hablando de negocios, y él me decía, no me vuelvo a juntar en un lugar público, o sea, olvídalo, no tengo reuniones más en Perú en lugares públicos. José San Martín es un empresario uruguayo que vive en nuestro país hace más de una década. El último miércoles, como en otras ocasiones, concertó junto a sus socios una reunión de trabajo en este reconocido restaurante ubicado en Chacarilla del Estanque, en plena avenida Primavera. ¿Cuántas personas calcula que había en el local? El local tiene como 40 mesas y estaba tolle, yo calculo que había más de 100 personas. Los más afectados, como digo, son los del salón principal, y cuando nosotros llegamos, mesa para cuatro, sí, señor, acá, y nos quedan en una mesa que estaba al lado de la puerta, disculpen, ¿es otra mesa? Y dice, mira, me queda una al fondo. A ver, fuera al fondo, porque como era para hablar de negocios, es más reservado, si nos hubiéramos quedado ahí, nos hubiéramos sacado todo el piso. Los comisales disfrutaban la noche, la buena compañía y la exquisita comida. Los platos llegaban a la mesa cual manjares listos para una fotografía. Mientras todos disfrutaban de su tertulia, cuatro hombres irrumpieron violentamente en el restaurante y envolvieron a todos en una atmósfera de terror. ¡Ah! 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 Gritos, y al momento que uno se... Yo me paro a mirar por el vidrio, porque tiene una padre de mi gozo, me van a mirar por el vidrio. Lo primero que veo es a uno de estos señores, con un carácter me tapada, con pasamontañas, con un arma en la mano apuntándole a una señora en la mesa del otro salón. Mi primera reacción... Mira, ¿sabes qué? Es más, no sé ni por qué lo hice en realidad. O sea, no es que yo pensé, ah, no, ¿sabes qué? El teléfono. Pero yo tenía el teléfono en la mano, y este... Yo los veo y automáticamente volteo... Lo tiro. Fue la primera reacción, y quedarme quieto, y ahí no va a pasarse el héroe, pero entonces... Todo ocurrió de la manera más imprevista, que nadie supo cómo reaccionar. El miedo flotaba en el ambiente, y junto a él, la impotencia, la rabia y el desamparo, que nos invade cada vez más ante tanta inseguridad. Ha sido mesa por mesa, persona por persona, ¿está bien? Incluso una de las personas que estaba conmigo dijo, es que saquen el efectivo, pónganlo arriba de la mesa, cuando empezó el tema. Entonces, como que él llegó y arriba de la mesa había plata, había, en realidad, capaz que había mil sólidos, que se vio arriba de la mesa. Entonces el tipo vio plata y chapó, y ya fue menos, ¿no? Yo lo único que miraba era el arma, porque, o sea... ¿A cuánta distancia estaba el arma? No, 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 te hablo de muy corta distancia. Muy corta distancia, sí, te digo, centímetros de la cabeza. Pide, quieres que termine, y dice, por favor que no vaya a aparecer acá alguien a disparar acá adentro, porque esto puede terminar en una balacera y está lleno de gente. En realidad, miles de cosas, pero lo único que quiere es que termine. Todo se volvía más tenso, cada vez que alguien se resistía al robo, cada vez que alguien luchaba por no ser desvalijado. En la mesa del fondo, había una señora con su esposo y otra persona más, que también ella no quería soltar la cartera, estuvieron forcejeando. Él no estaba de espalda, nosotros, porque estaba en la mesa más allá, forcejeado y con la mano, con la pistola, hacía así para atrás como que... Porque yo miraba la pistola y decía, tapa un tiro y algunos de nosotros nos caen. No quería soltar la cartera hasta que al final, creo que alguien le gritó, soltaba, y la soltó, y... Y bueno, sí fue, ¿no? Pero sí, fue con mucha violencia. Nadie se salga en Escalima cada vez más violenta. No importa si tienen que apuntar a jóvenes, adultos o ancianos. Lo único que importa es ser botín. Me acuerdo de una señora, era de rodillas, y le decían, dame la plata, y la señora no se movía, así. O sea, rezaba y no atinaba nada. O sea, no las cosas, era lo único... Ella estaba así, rezaba, rezaba, rezaba. Ni siquiera abrió los ojos durante todo el asalto. Los delincuentes tuvieron el dedo siempre en el gatillo. Pero no solo los comensales sentían la fuerza del arma frente a sus ojos. Los trabajadores de Bocata, de este exclusivo restaurante, ubicado en Chacarilla, también. Y nos hemos incorporado, hemos ido al salón principal, y la situación del salón principal era horrible, porque habían sido mucho más violentos. Ellos habían visto el robo a la caja registradora, que fue con mucha violencia, que la arrancaron y todo lo demás. La parte de la caja se la llevaron completa, o sea, la cajuela se la llevaron completa. Fueron cuatro minutos convertidos en perpetuos segundos. Cuatro minutos en los que algunos lograron camuflar carteras, celulares o billeteras. En estas imágenes se ve cómo esta mujer logró esconder su billetera y su perfume. Fue lo único que pudo sacar de su cartera, antes de que esta le sea arrebatada. Nosotros llevan tantas cosas en las manos, que no sé, puede haber dicho cualquier arma, pero llevan tantas carteras, tantas laptops, tantas... Es impresionante lo que se lo han robado, impresionante. ¿Comisieron para sacar tantas cosas? Vieron unos sacos, tenían una especie de bolsos, que se entró con nosotros, y todo tiraba para adentro, todo era plata, reloje, todo tiraba para adentro. Los delincuentes dejaron el lugar, pero cuando se creía que todo ya había terminado, el miedo creció violentamente con el estruendo de las manos. Estamos del piso en realidad al momento que salen de la primera sala y ya la gente empieza a reincorporarse, a sentarse en su sitio, todo lo más nuevo arriba. De hecho yo ya estaba sentado, y yo los veo pasar por afuera del vidrio, los veo doblar, siento los balazos, y ahí donde yo le grito a los que estaban ahí, y dicen, tirése en el piso, tirése en el piso, porque no saben si es disparo al aire, si se encontraron con un patrullero y es un intercambio de disparos. Ahí estaba la señora esta, muy mayor, sentada en la serie que no podía bajarse. Yo y una de las personas que estaban conmigo, nos hemos arrastrado hasta la silla, y la señora para jalarla, para... No había policía, ni serenazgo, cerca del lugar. Dispararon con el único fin, de no ser perseguidos y de demostrar su poder. Terminado el asalto, muchos comensales huyeron desfavoridos, otros, con los nervios de punta, esperaron la llegada de la policía. Estaba lleno, estaba lleno. Ay, mira, hay una señorita ahí, está llorando, o sea, me lloraron todo. Las carteras, celulares, relojes... Se tomó el tiempo de todo, todo lo llevo. Más de medio centenar de personas fueron asaltadas esa noche. Ninguna, sin embargo, ha denunciado formalmente el hecho. Bueno, a mí es la primera vez que me pasa una cosa así, sobre todo por el nivel de violencia, ¿no? Evidentemente una persona que se mete armada, como pasa montaña a un café súper exclusivo en Chagaría, están dispuestos a todo, o sea... Yo la sensación que me quedé es que era gente joven, está bien, gente de contextura delgada, gente joven. Yo he visto, fueron el arma, dos de ellos eran pistolas de 9 milímetros. El temor es generalizado. San Borja, Chorrillo, San Isidro, ningún distrito se salva de esta ola de violencia que crece y crece sin freno ni control. Sobre este caso, paradójicamente no hay detenidos, pero no por desidia policial, sino porque hasta el momento nadie, absolutamente nadie, ha querido interponer una denuncia. Para la comisaría, entonces, esto nunca ocurrió. Se puede entender el temor, la poca confianza en que se resuelva, pero si no se hace nada, pues tampoco esperemos nada.